El tren que ingresaba por un costado lateral de una cancha entre el lateral y la platea en Eslovaquia. Miren esto, miren este tren, entra la cancha, segunda edición de Eslovaquia, un tren al lado de la popular, por el costado de la cancha, genial. Un tren que pasó por el costado de la cancha entre el lateral y la tribuna, impresionante, en Eslovaquia. Se subieron al tren, ¿no? Los jugadores locales. Es buenísimo, miren que yo jugaba a la canchita de Troya y pasaba al tren de carga y teníamos que suspender el partido. Pero esto, de manera casi profesional. Tremendo esto. Mirá, mirá. Terrible. Y es real, ¿eh? Y es real. ¿Qué pasó? Esto seguimos. ¿Tendríamos material para hacer un especial con canchas raras? ¿Usted conoce estadios raros? Sí, no se trata de invasiones o de artefactos raros que se meten en una cancha, sino canchas ubicadas en lugares impropios. A ver, esto es el Estadio Municipal de Braga. No te puedo creer. El municipal, construido en el 2003, y la particularidad es que está en una montaña, en Braga. No tiene populares, ese es el paisaje del estadio. Qué lindo. El Estadio Municipal en Braga recibió el arquitecto encargado de la construcción el premio Pulitzer de la arquitectura en el 2011. Vean dónde está. Mirá qué lindo que es. No se lo pierdan porque está buenísimo. Islas Faroe, señores, miren dónde tiene su cancha, sí. En este lugar es espectacular, en la ciudad de Totskittir, que a su vez está dentro de Islas Faroe, como decíamos. Y la selección jugó ahí del año 91 al 99. Sí, ocho años como local en este estadio, en Islas Faroe. Vean esto, vean esto. En Suiza, en los Alpes de Suiza, un estadio construido, ya le pusieron el nombre de Otmar Hitzfield, ex jugador y técnico de Suiza. El estadio más alto del continente en Europa, 2000 metros sobre el nivel del bar, y vean dónde está armado. ¿Llegás en micro? No. No, en teleférico tenés que llegar. En teleférico. Tenés que llegar en teleférico porque si no no podés llegar. Es una cosa... Realmente insólita. Pero, ¿cómo me gustaría jugar un partido ahí o verlo ahí, por lo menos estar ahí? Y en Serbia, hay un estadio del Bozovac, que se inauguró en el año 2013 y está ubicado en el techo comercial, sí, de un shopping. El lugar más importante de la ciudad de Belgrado, en Serbia. Jugó su partido frente al Gadovina, a modo de inauguración, pero está encima del techo de un shopping. ¿En un shopping? Sí, señor. Arriba del shopping está el estadio. La Liga de Serbia. Miren qué particular. En Croacia, atento, en Croacia. Mirá lo que es este paisaje. No. Mirá lo que es este paisaje. Pero ahí va a la visitante y te quedás a vivir. No. A la visitante y te quedás a vivir ahí. Y en algún punto me vas a acordar en alguna cosa. A ver. A la cantera, la vieja cantera de Aldocibia, allá en Mar del Plata. Bueno, pero esto es bastante más insólita. En Croacia, el Gospindolac, para 6.000 personas nada más. Sí. Segunda división del fútbol croata. En medio de un paisaje montañoso, a pocos metros de la roca, de una roca está en la línea de fondo. Espectacular. Espectacular. El viaje del ladrón que tenemos allí. Y esto, señores. Singapur, señores. Aprestar atención. Marina Bay juega. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Atenten. En el agua. Mirá este estadio. Está en el agua. El estadio está todo en el agua. Sí. ¿Qué me estás hablando? 120 metros por 83. El campo está cumplido sobre el mar. La plataforma donde se encuentra el campo puede soportar hasta 1.070 toneladas. No le voy a decir que son grandes jugadores los que uno puede ver ahí. No parecen, ¿no? Porque miren cómo definen, cómo se gusta. Parece un intercantil, qué sé yo. Un campeonato interno de un club. Pero bueno, ahí está este estadio particular en Singapur. De un especial sensacional, ¿eh? Y mamá todas las mañanas. Con el café. La imitación la tenés innata. No se estudia, ¿no? No se estudia. ¿Bandillo, Diego? Buen día. Buen día, Gato. Y quiero saludarte en el día de tu cumpleaños. Esto es un regalo, se puede decir, de la gente de tu producción que me llamó tan gentilmente. Lo de Maradona fue un pico, o sea, todo lo que yo ahora haga haciéndolo al Diego es para abajo. Pablo Ladaga, que ama a Maradona. Cumplía años el gato, Silvestre. Ah, Silvestre. Entonces era para hacer una joda a Ladaga. ¿Quién es el muchacho, el periodista? Pablo Ladaga. No, entonces, a Maradona es tu cumpleaños, pero yo a Ladaga lo tengo y no me parece que sea la persona indicada para hablar porque yo sé que él es botón. ¿Botón? Yo estaba en calzoncillos de costado de mi cama así y arranqué y dije, bueno, hasta que no me paren, yo sigo. Claro, no veías esto. Yo no veía nada. Esto después salió porque filman el programa y lo levantó TVR. Yo tengo que entender que él votó y que no se daban, que conmigo no ha estado bien. Diego, yo te... no me puedo hablar. Está emocionado. Está emocionado. ¿Te emocionó? ¿En serio? Bueno, vamos. Bueno, es una jodiza para Pablo Ladaga. ¡Benjamín a Maradona! Está llorando, está llorando. Pablo, para estar llorando, en serio. No, no, no. Está llorando, yo tampoco, pobre. Está llorando Pablo Ladaga. Es Benjamín a Maradona que lo está imitando. Me dicen que yo soy muy bueno imitando a Ale Sergi también. Ah, sí. Pero Ale Sergi me sale mejor hablando que cantando. ¿En serio? Sí, porque habla, viste, que bastante así. Bastante pop, me gusta el estilo. Te juro, tenés como un futuro en la música. A mí me parece que si lo ves, por lo menos cuando lo escuchás, cuando habla, es igual. Igual que Maradona, cuando lo escuchás como habla, lo haces igual. Perdón, perdón, perdón. Dalma Maradona está tuiteando y dice, muy cheto para ser papá. Llamala Dalma. Llamala, Dalma. Digo, está tu hija en línea. Hola, mamita. A ver, lo hace increíble y es la persona que mejor lo hizo, pero Benja es muy cheto al lado de papá. Le falta Fiorito. Le falta Fiorito, una dosis de Fiorito. Claro, viste, bueno, a mí también, digo, no es que es una sola Benja, ¿eh? Dalma, ¿qué le querés decir a tu papá? No, le quería preguntar qué onda, su estado civil en este momento. Mamita, no, no te puedo, no te puedo asegurar ahora, pero la que está en mi corazón sos vos. Muy bien, muy bien, muy bien salvada. Te mando un beso y te escribo el WhatsApp después. Ahí ya no te la creo porque no puede escribir el WhatsApp, le cuesta a mí. Esa data la tiene que mirar. Chao. Un beso, Dalma. Un beso, beso a todos. Chao, chao, chao. Si Argentina no cuenta con Messi, hoy de ser la mejor selección del mundo, puede llegar a tener o correr riesgo de no clasificar al Mundial. Crónica, abrimos la etapa de Crónica. No pasa naranja, seguramente el título más atinado, digamos, para lo que no pasó ayer. La selección que rescató un tibio empate en Asunción. Sí, se viene Brasil y después Colombia. Y después Colombia, nada menos. Nada menos. Bueno, pero en ese caso, si acá decimos no pasa naranja, ahí va a ser no pasa la blanca. Ahí va a ser no pasa la blanca. Claro, claro. Muy bien. Pedían que no venga más. Messi tiene que venir, sí. Si tiene ganas, si no tiene ganas, nadie le va a reprochar a Messi que venga o no venga. Basta de justificar que Messi juega mal por culpa de los compañeros. Basta. 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 Se terminó la etapa de Messi en la selección. ¡No! Ayer el cambio era salir Messi. Ayer tendría el segundo tiempo, yo era técnico, lo tenía que sacar a Messi. Marcelo de las Mercedes. No se lo puede tocar porque pobrecito Messi, porque es débil, pobrecito. Es pobrecito Messi, porque es débil, pobrecito. Basta de hablar de Messi como un ícono de la selección argentina. Messi es para la selección argentina un jugador más. Yo no sé si por llamarte Messi tenés que estar siempre en la selección. ¿Saben qué? Al que le pedían que no venga más. Al que decían que era un pecho frío. Nos van a empezar a decir que somos gallinas. Tenemos el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que jugar la final no la juega. Quedan como pecho frío. Al que decían que no se parece a Diego. Al que decían que se quede en Barcelona. Evidentemente en la selección por ahí no la siente como el Barcelona. Hoy lejos es el mejor jugador del mundo. Lejísimo. Con una camiseta en particular. La del Barcelona. Es el mejor jugador del mundo. Le ponen a Argentina. Es el mejor jugador del mundo. Pero vos no podés ser. Si sientas tan inteligentes. A ese lo extrañan más que nunca. Y no lo van a decir. Porque cerraron todos. El otro día cerraron el piquito todos. Messi es un jugador muy importante. Imprescindible en el equipo. Y digo, ¿qué tal si le sacamos a Messi un tiempo? Primer tiempo, además del próximo partido. ¿Banarlo al banco? Al banco. Messi es un jugador muy importante. Imprescindible en el equipo. La pregunta es la siguiente. Seguimos viendo la cornisa. Sin Messi. Sí. ¿Cuántos puntos te parece que Argentina puede sacar? Son bravos. Pensá, Ecuador de local. ¿Podemos tener un inconveniente? No, tres puntos. Tres puntos. Paraguay de visitantes sin Messi. Tres puntos. La mierda. Esto se nos ha que conmucar lo más a Messi. Messi es un jugador muy importante. Imprescindible en el equipo. Cerraron todos, ¿eh? El otro día cerraron el piquito todos. Sí, Messi es un equipo normal. Argentina tiene hoy dos, creo, en la elite. Super elite. Y después otro muy bueno. Vos tenés a Messi, que es el mejor del mundo. ¿Voy a explicar a alguno qué le pasa a Messi? Yo estoy harto. Jugó mal. No, no, pero para, no, basta, basta. ¿Y el resto? Pará, ¿ya lo vive más? No, no, pero yo estoy de una cosa. De Michele la mete. De Michele la mete. De Michele la mete. ¡Messi no la mete! Yo lo que veo que es un equipo argentino que lo que justamente falta es el funcionamiento. Y que a veces jugadores extraordinarios como Messi disimulan esa falta de cuestiones colectivas. Hay que sacarlo, tiene razón Horacio. Yo creo que si un técnico lo saca a Messi en una final, tiene que renunciar 10 minutos después del partido. No querés jugar más, no querés jugar más, no querés jugar más. Bueno, mira, flaco, acá corremos los 11, si no, no jugás. Pero no querés que corra, flaco. No querés que corra Messi. Messi, esos son los buenos. Esos son los buenos. Lo que hay que poner, digamos. La verdadera actitud es pedir la bola, es quererla, es querer jugar, es tratar de poner un poco de gracia, de inventiva, de imaginación y de fantasía donde no hay nada. Lo difícil es inventar. En un mes, Chiche, el 12 de noviembre recibimos a Brasil, que viene de ganar 3 a 1. No me quiero imaginar el peor panorama, digamos. Pero va a estar Messi ya arreglado para esa época. No creo, ¿eh? No querían una selección sin Messi, que era el problema, que nos liberemos de Messi. Es muy llamativo que lo haya hecho un medio español. Nos quieren enseñar a querer a Messi porque ellos lo quieren de verdad y a nosotros nos cuesta un poquito. Yo se los doy. No, yo no, yo no. Yo estoy más cerca de Carabajal que... Y ahora le estamos pidiendo, por favor. Cuiden a Messi, no lo maltraten, porque si no juega Messi, yo no sé si clasificamos para el Mundial. Si Messi no juega en la selección argentina, vamos a tener gravísimos problemas para clasificar para el Mundial. Entonces, cuidemos a Messi. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, te olvido y te olvido. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo riendes. Yo te extraño, te olvido y te amo. Te amo, es que ya no tengo riendes.